Tienes que aprovechar esta oportunidad. Entre nosotros hay suficiente confianza para superar distancias y mucho más. Espérate. Bueno, ¿qué pasó, Lili? ¿Sabes dónde está Rosa? La llamo y no contesta. No, no he hablado con Rosa. Mi mamá me pidió que subiera al cuarto porque abajo está Vicente y la control freak de Antonia, que está más loca que nunca. Porque Rosa se les perdió. ¿Cómo? Ok, bueno, ahorita me lanzo para allá a ver en qué las puedo ayudar. Sí, no, no te preocupes, me lanzo ahoritita. Ok, bye. ¿Pasa algo con Rosa? Pues no me dejó claro, Lili, pero seguramente Rosa se escapó de la casa de Antonio porque Antonia ya la tiene hasta la... Y bueno, ahorita yo creo que me voy a lanzar a mi casa a ver qué pasó. No, no, espérate. ¿Y la prueba? Bueno, me llevo mis cosas y ya de ahí me voy al club.